también para hacerlo pero tampoco está bien y esa terquedad me campana 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 y a ver los errores de aquí para ir a tocar la campana es que está ahí el hombre piensa que hija para esta la campana de una pregunta papá y se supone que que estaba haciendo aquí papá escurriendo el jugo la vitamina como es que haría para la presentación entonces yo le hice esas para la presentación el problema que muchos que soy yo no hay que poder hacer con esto de los que sacarle todo el jugo y hacer un atolito es como hacer como de ahí como hacer y la presentación me imagino tiene que hacerse bien y usted amor solo de usted coma dios mío esto sí se llama inutilidad y estoy clientes del césar vulva esto no lo criticamos en el vídeo cuando fuimos a tocar la panga me campan a la campana muchas veces que ya es tiempo de una campana sinceramente campana campana sí no es que yo he estado me pidiendo lo de él y todo le ha quedado rico la yuca está haciendo el bajo sí yo le he probado todo y todo campana campana a la campana y yo he estado me pidiendo lo de él y todo le ha quedado rico la yuca está haciendo el bajo es fátima la próxima rando a vos por inútil por inútil por inútil como garza a la campana campana mexicana gladi campana qué decepción de gente me este ha sido estábola se quedan todos y estábola en el país para la yuca de hecho toma está para la ayuda de hecho ni corre para ella la cara suerte la papa Max toma no no está bueno y a él le gusta miren cuando ha visto una sirena cuando ha visto un chicharrón como este montada para yuca con tomatada chicharro entamatado para yuca se pone así normal seco como fritada pero esta es entamatada miren mucha esa gallina del chele le va a quedar ahumada horrible rechinada tiene como media hora y sigue de necio cuando nosotros veníamos para acá se estaban dando un abrazo el chele con la con la resia como quien dice que desastre que estamos haciendo entre ellos dos mismos se apoyan según ellos ahorita viene la hueva me hizo lo que le pese yo estaba en el baño estaba con todo yo había echado seguro a la puerta y abre seco y todo cerra la puerta le digo o sea que la viola dejó abierta y que se cae todo como en shock me caí a la cara y que le vieron no, ahí ya no tiene que haber nada porque ya le dio a los poesillos y que le vieron todo no, hija, eso está crudo está crudo no, sí, sí, no, nada el de pululo ya la probaste lo que sí me fijé es que se metía la mano aquí vaya, mire vaya, empecemos con el atol de sugar eso no sirve no sirve, la realidad no sirve más leche y un poquito más de azúcar tal vez, ah, canela también sí, es que se hace el chilate pero es que el de sugar también estaba simple no tiene sabor a nada pero no tiene sabor a nada el chilate, el chilate de pululo o sea, el chilate simple y así y sin gracia pero eso no tiene sabor al chilate ese está, para mí que está crudo oye, la ensalada de chile salada ah, destapado todavía y salada salada ay, que anoche 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 le pregunta le pregunta a Jan si al chile le dice chile, le dice ya está listo para para hacer los panes con gallina le dice y entonces le dice no, le dice si yo ni sé cómo va y todavía tiene gallina, necio en el fuego mire y aún está pey que le diga que ya está eso pues sí lo de él ya le va para él es dorado así que quieres tú a mí quemada pues sí entonces le dice le dice le dice no, le dice si yo nunca nunca he cocinado le dijo un pan de gallina ni sé cómo van le dice y le dice y le dice le pregunta le pregunta le pregunta yo a Jan si le dice mire le dice y el repollo le dice como se hace ¿verdad? que solo se pica y se le echa todo le dice así le pregunto hija o sea que que solo se pica el repollo y se le echa la mayonesa y es todo a la familia así me siento yo también lo otro que hizo julio que se pone a exprimir todo no hago una torta de bagazo prácticamente pero eso que está haciendo julio ahí te va a quedar el puro bagazo lo que importa es el sabor y ahí te le estás sacando el sabor julio pues padre que sabor te le va a quedar a ese chachaco le dije yo así yo lo que quiero la presentación o ya no te importa el sabor no que la presenta eso le estaba diciendo la presentación y ahora no dice lo que importa la presentación yo quiero presentar y quemado lo único que le ha quedado bueno solo ya ahorita ahorita prácticamente ya solo por cómo va a ser rigua con esa masa no sirve tiene agua prácticamente no es mucha agua mira mire anda descuadrado pedazote no pedacitos esa rigua no la ponga en la hoja y te aseguro que el agua va a empezar a salir por todos lados eso no va a servir para rigua decepcionada a el hermano estaba ya nosotros estábamos aquí y le acerqué la cámara tiene una cara de excepción hermano también todos andan y mire y con peino nos hemos metido pero peye está decepcionado de ver el desastre que hay ahorita por eso es que está descuadrada decepcionada que ahora está haciendo vamos a ver dije ahorita hija no dije al principio mire ay qué lindo los perritos déjale déjale lo que coma déjale lo que coma déjale y no ya metió la no lo va a lavar con jabón chile chile pero primero quiero ver esto pero me quiero ver esto primero que onda es que esto no llama gallina asada llama gallina rostizada si yo sé no tengo que tocar la hija no tengo que ni tocarla para ver cómo está esto mire está como nano ustedes ya saben cómo en los braques que le va a quedar hermano parecita que onda garza que son supuestamente son nuevados o que son pasteles no le tocó a usted poca no que fuera pastelito de mi no es en serio no es en serio es en serio imagínate cuando lo mojó yo ¿dónde? ¿dónde? puro chicle puro chicle chicle no me lo puedo tragar gallina hija ni siquiera lo pasa aquí uno mira gallina y no le pasa a uno vaya que está manreando de aquí huela y esto y esto es el manjar supuestamente ¿qué es eso? y eso la yuca y el frijol ¿para qué? para empanadas chicharró sudada jajaja chicha la bandeja saca la bandeja saca la bandeja y está apagado pues la de esto no sirve el plátano verde no se ha cosido según el budín esto es que miren bien la leche de verde y abajo está crudo también y esto supone que ya está listo y si esto no es que el que le prueba le causa un dolor de estómago y se va para el hospital alejandra no a mí no me pregunte hija si yo no hay un alejandra si es que yo confiaba en usted va en alejandra en la marcela en la alma yo sabía de que eso me va a servir va se miraba asegura lo que iba y la marcela pues la mezquemos a propósito a propósito a propósito eso no llama falta de respeto se llama odio por eso mire cómo está huéllame y qué culpa tiene está recaliente hija y para acabar la fregación vamos a los tenedores y quién hizo esto mucha el inútil de armando y pregunte quién hizo eso por favor a caliente para que vea y así me lo pusieron a mí en el codo mire para que vea lo que se siente ah y armando ya estábamos ya la vamos a buscar no yo no digo de si yo no digo hija vos lo que decís no yo no digo de si 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 yo no digo de si